El entorno en el que desarrollan su trabajo los profesionales de la sanidad o las necesidades que surgen en el día a día para llevarlo a cabo hacen que en la labor diaria puedan aparecer ideas innovadoras con las que mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, tanto para el paciente como para el propio trabajador. Con la intención de hacer realidad esos proyectos, el Departamento de Salud Valencia, doctor Peset, puso en marcha en 2013 un plan de innovación que ahora ha presentado. La innovación, el proyecto de innovación lo que ayuda es que en vez de que se fuguen esas ideas hacia empresas para que lo solucionen otras personas, el propio profesional se beneficie de sus ideas, que mejoran los problemas. Una de esas ideas es la que ha tenido el equipo de enfermería de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de este hospital. No lo podemos contar, pero la idea parte de un problema que es realizar la compresión después del cateterismo cardíaco. Es una compresión en la arteria radial que puede ser más o menos fácil, pero que puede sangrar. Esperan poder comercializar un producto que actualmente fabrican las enfermeras de forma manual. Esto les lleva entre 15 y 20 minutos por paciente. Se trata, por tanto, de optimizar al máximo su trabajo a través de innovaciones que surgen del día a día. Yo creo que cada vez enfermería se está dando cuenta de que realmente somos nosotras las que estamos al lado del paciente y las que podemos decir esto hace falta, esto funciona y esto no funciona. Así que estas enfermeras animan a otras compañeras a que hagan realidad los proyectos que tengan en mente y que, en definitiva, no solo les facilitará su trabajo, sino que ayudará a mejorar la calidad y la seguridad en la atención al paciente.